Cuba Información A la vele, 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 va Que el mundo sepa que han vuelto nuestros héroes Que amanezca en ellos la luz de un nuevo día Que vuelva ya Fedora Lagos es integrante del Comité Internacional por la Libertad De los cinco, Fedora está asistiendo al séptimo coloquio internacional Por la libertad de los cinco héroes y contra el terrorismo Y se encuentra aquí en Boca de Samá con nosotros Bienvenida a Cuba Información Buenos días, muchísimas gracias ¿Qué tal si comentamos qué es el Comité Internacional? ¿Quiénes lo integráis? ¿Cómo no? ¿Y cómo tú te formaste parte de él? El Comité Internacional de Solidaridad por los Cinco Es un comité que formamos diferentes extranjeros Que vivimos en Cuba La mayoría hemos llegado exiliados a Cuba De Guatemala, de Argentina Hay compañeros también que viven fuera Como Alicia que vive en Estados Unidos Tenemos una coordinación de trabajo En función sobre todo de difundir La situación de los cinco héroes cubanos Porque hay un bloqueo terrible De este tipo de información afuera Y entonces explicar por qué están presos Cuál era la lucha de ellos Y qué fue lo que hicieron Porque realmente hay Dentro de la desinformación te dicen Fueron espías Trataron de asesinar Al pueblo norteamericano Y tú les das a conocer Y tú les das a conocer que no Que lo único que estaban haciendo Era cuidar que ese terrorismo Que ellos protegen No viniera hacia Cuba De que no vinieran a hacer cosas A los niños A las escuelas Al pueblo cubano Entonces Eso es el trabajo que realizamos nosotros ahora De tratar de difundir Cuál es la situación de los cinco héroes cubanos Y la injusticia que se está cometiendo con ellos ¿Cuántas personas integra ese comité? En el comité Somos unos cuantos Ya somos como 30 Porque vemos como te decía En diferentes partes Aquí lo que estamos Somos extranjeros Hay palestinos Te dije argentinos Guatemaltecos Nicaragüenses Venezolanos Somos unos cuantos En este séptimo coloquio Que se celebra Nologuin Concretamente Tú vienes con una misión Un poquito concreta Nosotros tenemos Dentro del grupo Poder coordinar Con diferentes compañeros Que vienen incluso por primera vez El vínculo para Intercambiar información Y poder Ya que nosotros estamos aquí mismo Con los familiares Y nos reunimos Prácticamente todos los sábados Y tenemos nueva información De qué está pasando Qué está pasando con René Nos juntamos con ellos Nos informan Y nosotros difundimos esta información Entonces ahora Hay gente que no conoce del comité Y estamos haciendo intercambio De nuestros correos Nuestros teléfonos Nuestra página web Y poder informarles Además a ellos Qué se hace en otros países Porque puede que surjan ideas En México En Ecuador En Venezuela Y al coordinar con los demás Así surgió Lo que es Que todos los cinco Se hace una actividad En cada país Que estemos Por los cinco Como hemos comentado Fedora Eres chilena Y concretamente Mantienes una especial relación También con el comité De solidaridad de Chile Sí ¿Por qué? Porque bueno Nosotros llegamos aquí Exiliados Mi familia Ya el resto de mi familia Volvió Y mi hermano En este momento El doctor Carlos Lagos Que estudió Y se graduó aquí Como médico Es el presidente Del comité De la coordinadora De solidaridad De todo Chile Con Cuba En este momento Está sesionando La coordinadora De solidaridad Tienen el encuentro Nacional De solidaridad Con Cuba Por eso Lamentablemente De Chile No pudo venir nadie Pero tenemos el vínculo De trabajo Del comité Con ellos Y el intercambio De información Incluso A veces nos apoyan Y es lo que tenemos Ahora que no pudimos traer Que ellos nos van a mandar Lo que es el audio Para 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 aquí Para este pueblecito Para las diferentes Actividades que hagan Ahora trajimos El comité Trajo un video Que lo donamos Al museo Y así es como trabajamos Tratando de apoyar Si no es aquí En otros lugares Donde vamos Y tratamos De apoyar Al pueblo cubano Como miembro del comité Esta es la primera vez Que participas En el coloquio Por la libertad De los cinco Y traes un mensaje De Camilo Vallejo ¿No es así? Ah, sí ¿Qué es lo que pasa? Las veces pasadas No pude participar Por problemas de trabajo Porque también Hay que trabajar ¿No? Pero Dentro de esto Mañana se va a leer Un saludo De la coordinadora De solidaridad Del presidente Que lo manda Y un saludo De Camila Vallejos Que son Bueno La presidenta De los estudiantes Chilenos Que ahora En Chile Están librando Una dura batalla Por conseguir Una educación Gratuita O sea El derecho De ellos A estudiar El derecho Que tiene Todo ser humano Y mañana En el coloquio Vamos a leer Este saludo Que manda ella Edora Tú que has estudiado Aquí en Cuba Te has formado En Cuba ¿Cómo vives Desde la isla Lo que está ocurriendo En Chile Y esas protestas Estudiantiles? Mira Yo te hubo La suerte De venir a Cuba Estudiar Soy ingeniera En telecomunicaciones Y aparte de eso Después que me graduó Si tú quieres estudiar Aquí tienes todas Las libertades Y el apoyo Estés en una empresa Estés en una fábrica Estés donde estés Tienes el apoyo Del gobierno Total y completo Incluso en los periodos De exámenes Te liberan Te siguen pagando Tu sueldo Y te liberan Para poder estudiar Entonces el año pasado Hubo aquí Una delegación De estudiantes Chilenos Y no nos podían creer Porque decían Cómo es posible Desde que ustedes nacen Tienen garantizada La educación Que es obligatoria Además Ya cuando llegas Al 12 grado Si quieres seguir No Si quieres trabajar Pero te garantizan Tu preparación Claro Entonces ellos no Ellos desde que abren la boca Si quieren educarse Si los padres Quieren educarlos Tienen que pagar Pagar todo Comprar libros Aquí te dan los libros Hasta los lápices Para poder escribir Te los dan en la escuela Entonces decían Pero cómo es posible Cómo lograron Bueno Hace más de 50 años Se hizo una revolución Para eso Yo tuve la suerte De estar aquí Y de cada vez Que sale un posgrado O un diplomado Que me puede interesar Por mi profesión Pido la autorización Hago una carta Pido la autorización Y paso los cursos Incluso Curso de dos años El diplomado En comercio exterior Para finalizar Fedora Como integrante Del Comité Internacional Por los Cinco Desde hace ya Tres o cuatro años Me gustaría saber Cómo has vivido El caso Y concretamente Bueno La última noticia De la liberación Libertad vigilada De René Si mira Eso es terrible Porque mucha gente Dice que Ya está en libertad No No está Tras las rejas Pero sigue preso No lo dejan volver No lo dejan Ni siquiera Su esposa Ir a verlo Entonces Cuando tú estás Hablando de libertad Eso no es libertad Tenemos Y siguen estando Los cinco compañeros Presos en Estados Unidos Cuatro Tras las rejas Y uno Encerrado en una casa En una jaula más grande En una jaula más grande Pero tampoco Está libre Entonces En este momento Estamos seguros Que la batalla Es dar a conocer Sobre todo Al pueblo de Estados Unidos Que no sabe Ni siquiera sabe Que hay cinco cubanos Presos en Estados Unidos Por estar luchando Contra el terrorismo Y eso que ellos dicen Que son los primeros Que luchan Contra el terrorismo Y son Lo que tienen A todos los terroristas Que han tratado O que han hecho Algún acto terrorista En América Latina Protegidos En Estados Unidos Entonces Eso es lo que estamos Tratando de hacer De dar a conocer En el mundo Y sobre todo Al pueblo norteamericano La situación De nuestros cinco compañeros ¿Cómo valoras El papel de los medios Chilenos A la hora de difundir El caso de los cinco La realidad cubana? Bueno Tú sabes que en Chile También los medios De comunicación Están en manos Del gobierno Por lo tanto No dan a conocer La situación de los cinco Ni que hay cinco presos Eso se hace Porque dentro Del comité De solidaridad Hay un grupo Que es La contraparte Nuestra Que es Parte en Chile Del comité Y que hacen Diferentes actividades Dando a conocer La situación De los cinco Que están presos Que estamos luchando Por sacarlos De las cárceles Y que bueno Están presos Por haber luchado En contra del terrorismo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!